Ya son 48 peleas consecutivas que gana Floyd Mayweather. El tipo no pierde desde que es boxeador amateur. Esto fue en el 96. De que se volvió profesional, pelea que disputa Floyd, pelea que gana. Ahora, ¿qué es lo que se supone sucedió ahí en las legas? Pues mira, de entrada, Floyd estaba peleando en su casa. Tiene un contrato con la arena en la que peleó. No creo decir el nombre, pero bueno, con esa arena para no salir de ahí. Ahora, los tres jueces eran norteamericanos, igual el referee. Era evidente que le iban a dar la victoria a Floyd. Pero fue una ridícula, o sea, yo la verdad... Pero la pelea fue muy floja, fue muy floja. Fue muy floja porque el tipo le esquivaba todos los golpes a Manny. Ahora, es ridículo. Y los dos son muy rápidos, ¿no? Sí, no. Floyd esquiva, Manny es muy rápido, pero Floyd es evasivo. Floyd se hace para atrás. Pero Floyd se quita muy rápido, esquiva muy rápido. Lo que a mí me dio flojera de la pelea, sinceramente, yo que no sé mucho de boxeo y eso, me da flojera que justamente, si ya saben que Floyd va a ganar o tiene el chance más grande de ganar, ¿para qué hace toda esta faramalla y estas cosas de...? Pero es el chiste. Sí, pero entonces, obviamente, hay un chorro de apuestas. No, pero son dos grandes deportistas. O sea, hablemos de la pelea o no de la pelea, ellos dos son grandes deportistas, grandes boxeadores. Manny Pacquiao tiene una historia espectacular, igualmente que Floyd Mayweather. Y bueno, el día de ayer, pues, ganó él. Lo que sí es que al final de cuentas, hubo una conferencia, bueno, yo supe, me enteré que en una conferencia de prensa, este Pacquiao sí estaba fúrico y sí dijo, la pelea yo la gané y él perdió. Es que, por ejemplo, estamos viendo cuántos golpes seguidos conecta Pacquiao y aún así, los jueces le dieron la victoria por decisión unánime a Floyd Mayweather, 118-111 y los otros dos, 112-116. O sea, sí fue una excepción. Sí, sí, sí. Yo la neta sí creo que esto fue una pelea de flojera, la verdad, fueron muchos intereses. Una pelea ya ganada. Y realmente fueron, yo creo que la pelea fue para que se fueran a apabonear todas las estrellas que fueron de Hollywood, en fin.